En la Romana, organismos de seguridad realizan varios allanamientos donde apresan a decenas de personas y ocupan armas de fuego. Tengo a José Báez ya para hablarnos de lo que tenemos ahora desde la Romana. José, buenas noches. Sí, efectivamente, gracias a ustedes. Desde mi ciudad, aquí están las principales informaciones. A continuación. A primeras horas de la mañana de este martes, varios allanamientos realizados por las autoridades de la Fiscalía y la Policía en esta ciudad de la Romana. Estos trabajos abarcaron diversos sectores, Bancola, Río Salado, el municipio de Villahermosa y la parte baja en esta ciudad, en los cuales se consiguieron armas de fuego ilegal, armas blancas y el apresamiento de varias personas. Para fines de investigación. Llegamos ahora al Hospital Materno Infantil de la Romana. Y es que para mañana miércoles se preparan las autoridades de este centro para celebrar en grande el Día de las Enfermeras. Este personal ha sido convocado, por lo tanto mañana estarán recibiendo sus felicitaciones. Pasamos al Cichuén de la Romana. Y es que continúa viento en popa, la jornada de vacunación. Es así que la empresa Cichuén del Transporte Interurbano inmunizó a los choferes y cobradores de esta institución. Con esto se dan respuestas positivas para inmunizar a este personal y seguir brindando el servicio a la población. En una última información del ámbito local, las autoridades de la DGZ en la Romana continúan exhortando a la población, a los conductores, a manejar con mucha precaución y respetar las señales de tránsito. Los constantes accidentes continúan reportándose en esta ciudad de la Romana. Tal es el caso del conductor de este carro, que se estrelló con una casa, en donde los ocupantes del vehículo salieron con heridas en diversas partes del cuerpo. Eso es lo que tengo desde la Romana para la Red de Noticias. CDN le reportó José Váez. Contigo, enlazo al estudio.